Bueno, ya estamos en el taller. Lo primero, ponte la bata. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer magia. ¿Magia? Magia. Vamos a jugar con los colores. ¿Ves que tienes en tu paleta tres colores? Sí. ¿Cómo los conoces? Rojo, amarillo y azul. Muy bien. ¿Sabes cómo se llaman esos colores? No. Se llaman colores primarios. ¿Sabes por qué? No. Porque de la mezcla de los tres colores, mezclando esos colores, podemos fabricar todos los colores del mundo. ¿Quieres que luego probemos? Vamos. Vamos allá. Cogemos un pincel. Muy bien. ¿Qué colores quieres que mezclemos? Vamos a mezclarlo de dos en dos. ¿Rojo y amarillo? Rojo y amarillo. Muy bien. Cuando... Vamos a coger más amarillo que rojo, porque el rojo es un color muy fuerte que mancha mucho. Entonces, vamos a poner muy bien, así. Coge un poco de rojo y ahora los voy a mezclar. Le damos muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Vamos a ver qué ocurre. Muy bien. Está mezclado. Lo vamos a poner en el papel para que lo podamos ver mejor. ¿Qué color te ha salido? Naranja. Muy bien. Mira, mi naranja es distinto. ¿Sabes por qué? No. Porque le he puesto más amarillo, pero son los dos naranja. Pincel, está sucio, al agua. Cogemos otro pincel. Vamos a mezclar otros dos colores. Eliges tú. Amarillo y azul. Muy bien. Pues hacemos lo mismo. Más amarillo y un poco de azul. ¿Vale? Lo ponemos en la paleta y le damos vueltas. Muchas vueltas. Hasta que queden muy bien mezclados. Ya está. Lo ponemos en el papel. ¿Qué color te ha salido? Verde. Muy bien. A mí también. ¿Ves? Vale. Pincel al agua. Solo nos queda dos colores para mezclar. Rojo y azul. Muy bien. Pues hacemos lo mismo. Cogemos un poco de rojo. Lo ponemos en la paleta. Cogemos un poco de azul. Lo ponemos en la paleta. Y le damos muchas vueltas. ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Yo también. Ahora lo vamos a poner en el papel. ¿Qué te ha salido? Violeta. Muy bien. Morado. Morado. A mí me ha salido morado. A ti te ha salido morado más clarito. ¿Qué es verdad? Magia. Realmente es magia, ¿verdad? Pues mira, este solo es el comienzo. A partir de aquí podemos fabricar todos los colores del mundo. Todos los que podáis imaginar. Pues vamos. Vamos a ello. Muy bien. Muy bien. Vamos a ello. 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 Gracias.